Hola, yo soy CheryStyles y hoy vas a olvidar a tu amor tóxico, quieras o no. Así como ven, yo puedo y tengo esa capacidad de decir, en un minuto te va a dejar de gustar tal persona y tras, como si nada. Y no tengo, bueno, sí, debo decirlo, eso mamona, you know. Si esa persona te trataba mal, te hacía sentir del asco, tu autoestima de estar hasta acá bajaba, así, rápido. Amiga, ubícate y déjalo. La tía María Félix decía, tres días se le llora un hombre, o a una mujer en este caso, porque la mayoría son linchas. Tres días se le llora un hombre y al cuarto tú te pones tacones, pero tu tía Cher te dice, En una noche le lloras a esa persona, o no le lloras, y enseguida te me vas, te me peinas, te me pones tu ropa chingona, te me maquillas, y como si nada. Porque imagínate, tú estás llorándole a esa persona, ¿no? Llorándole, sufriéndole, y la otra persona como si nada. Bien feliz, gozando la vida, y con otras, porque da la casualidad que no eras la única, y tiene a varias, tú eres como una opción más. Y eso está realmente mal, habla muy mal de esa persona, ahí podemos ver que tiene falta de autoestima. Es más, llorar no está mal, yo he llorado bastante, y me he desahogado, pero, ¿saben cómo? Yo le lloro a esa persona mientras ando perreando, que ahorita yo me pongo mi Spotify, comienzo a perrear hasta el suelo, llorando, pero mira, me desahogué, y el bailar también te sirve pues para distraerte, y vieran que es una terapia que a mí me ha servido, que ojo, tú también lo puedes implementar en tu vida. En pocas palabras, mi reina, algún día va a llegar el karma para esa persona, y tú mira, bien tranquilita, tomándote tu cerveza, tu café, tu vino tinto con tus amigas, y la otra ahí, ay, es que de veras me pasé con la gente que dañé, no entiendo por qué la vida me está tratando. Mira, tú tranquila, sin vengarte, el karma ya se las está cobrando. Cuando empiezas a amarte, ¿sabes cuánto es lo que vales? Realmente, si tú te estás dando el 100% con amor propio, y esa persona te quiere dar el 5%, imagínate, imagínate nada más de esa ridiculez, y no es por ser egocéntrica, pero, o sea, ¿cómo te vas a rebajar tanto, mamita? No, hombre, de mi vida te aboté. ¿Saben? Anteriormente cuando salía con una footgirl, me agotaba, porque siempre era lo mismo, y no es de solo una chica con la que he salido que es así, son varias. Y siempre me agotaba y decía, ay, es que siempre es lo mismo, el amor no es para mí. Y me agotaba demasiado, pero gracias a todas esas experiencias que he tenido, me he convertido en lo que soy, y ahora soy bien chingona, la verdad. Todas esas experiencias malas, conviértelas en buenas. Te va a ayudar bastante, neta, no te afliges, no hay que ser víctima como las otras. Probablemente nosotros sí podríamos ser víctimas, pero no, ¿para qué? Ya, X, ¿ya pasó? Ya, X. A lo que me refiero de víctimas es cuando una chica te hace la vida imposible, te daña bastante, se comporta muy grosero contigo, te golpea, te trata mal, y al final ella pone como que todos en tu contra, haciéndose la víctima, diciendo que no te hizo nada, o diciendo que realmente está mal ella en su casa, y que por eso necesitaba desahogarse, o sea, se hace la víctima, la verdad. A esto me refiero, ¿para qué? Quedarnos llorando, sentirnos insuficientes solo porque alguien no nos valora. Una persona, de millones de personas que hay en el mundo, ¿y te estás lamentando por una? Cuando hay millones ahí enfrente de ti, quizás tú, por estar texteando, pase el verdadero amor de tu vida enfrente, ¿y tú qué? Textiéndole a la tóxica a que te haga caso, que vuelvan. No, mi amor, eso ya pasó, ya, sé que duele bien cabrón, neta, yo lo he sentido, duele muy, muy cabrón, pero ¿para qué seguir lamentándonos? Neta, llega un punto en tu vida en donde dices, perdí todo este tiempo con esa persona que no valía la pena, y esta otra la mandé al carajo por esa que no servía, por esa que me hacía la vida imposible. La vida sigue y tú sabrás si te estancas y luego te arrepientes, o sigues y verás que va a encontrar una buena solución para todo esto. Todo lo malo termina algún día. Y no pienses en ser igual que esas personas de tóxicas o food care, no pienses en eso. ¿Te imaginas hacer lo mismo que a ti te hicieron? Realmente es malo. Esas personas lo hacen porque tienen baja autoestima. Están con muchas chavas a la vez, para sentirse queridos, para sentirse importantes, para en su mente decir, es que me desean varias, cuando realmente no, mi amor, tú estás ilusionando a varias y ellas, pobrecitas, están cayendo en tus redes. Y bueno, quiero que tú vayas al espejo o simplemente aquí, en la pantalla, repitas conmigo, nunca más voy a sentir que un día soy todo y al otro día nada. Mereces a alguien que no te haga dudar de su amor, porque amores baratos hay mucho, pero mereces a alguien que no te haga dudar de su amor y que realmente te sepa valorar. Y que no venga a joder tu autoestima. Y mira, no te sientas mal por personas mediocres. Si tú eres un gran partidazo y lo sabes, a la chingada, no hay por qué estarle llorando. Te me paras de tu camita, te me bañas, te pones unas rolitas, te cambias de outfit, ahorita estamos en cuarentena, no puedes salir. Pero tú puedes tomar unas fotitos y por qué no, hasta maquillarte o pedirte una comida del rápido, esas cosas, plataformas, ya saben. Y consentirte, no te sientas mal porque una persona mediocre no te valoró. ¿Quién sabe? Y el amor de tu vida esté a la vuelta de la esquina o enfrente de ti. Aquí estoy, ah, no se crean. Ese trasero te lo dio Diosito, o en quien tú creas, o tu mamá, te lo dio tu mamá para que perries, no para que te sientes y le llores a una persona que no te valoró. Y sobre todo una footgirl, o sea, ¿por qué llorarle a una footgirl? Llora cuando te falte tu mamá, tu papá, o esa persona que tanto quieras. Y hablo sobre fallecer. Llórale a esa gente que ya no puedes ver en tu vida. Neta, se los digo porque yo no tengo a mi mamá, ya no tengo una persona que quería un chingo en mi vida. Y a esas personas sí se le vale llorar. A una persona que no te sabe valorar, ¿para qué llorarle? Nunca te dio el amor que tú te merecías. Y si te lo daba, quizás fue falso, porque así traía varias. Tú naciste para ser el plato fuerte, no la guarnición. Tú tienes que ser el filete de carne, no el puré de papas. Y si no lo quieren así, te me vas. Porque tú tienes que ser la primera opción de todo. Tú tienes que ser la primera opción en ese amor. Y si esa persona no está dispuesta a darte lo que tú quieres y lo que realmente mereces, a la chingada y no llores. Vas a encontrar a alguien que se la va a jugar por ti, que no se va a aburrir de tus memes, que la etiqueten, que nos, ah, por cierto, que no va a estar de que con el miedo a contestarte que porque fulanita ya lo vio y ya se va a descubrir que soy un patá, o en este caso una mujeriega, ¿verdad? Porque me ven lencha. Para qué seguir afligiéndonos y así. Así es la vida. Y vas a aprender, sea de la buena manera o de la mala. Y todo esto te lo digo como una amiga. Como si estuvieras tú aquí conmigo y lo que realmente le digo a mis mejores amigos o amigas. Merecemos un amor bonito. Si tu mamá o tu papá o quien sea con quien vivas o hermanos, ¿sí? No te trata del asco. ¿Por qué vas a dejar que otra persona venga y te trate mal? Tengo un video hablando de amor propio. Lo voy a dejar aquí para que vayan a verlo. De cómo amarse poco a poco y cómo logré amarme. Y esto no es egocentrismo. Se los digo por todas las experiencias que he pasado de desamor. Y si ya no he subido series de desamor, es porque siento que eso es darle importancia a ciertas chicas. Pero si ustedes lo quieren, más historias, por mí no hay problema, la verdad. Yo les subo todo lo que pidan. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Les dejo mis redes sociales aquí abajito, en la caja de descripción. Y también aquí en la pantalla. Y estoy muy activa en TikTok. Muy, muy activa, neta. No olvides que te quiero muchísimo. Vales demasiado. Y nos vemos para el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.